Debido a la actividad volcánica del Popocatépetl, se ha prolongado la caída intensa de ceniza y se ha registrado la emisión de vapor de agua y gases acompañada de lanzamientos de material incandescente. Por ello, el semáforo de alerta volcánica ha cambiado de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Aún así, hay que continuar con las acciones preventivas y aquí te diré algunas de las principales. Evita hacer actividades al aire libre. Si debes salir, protege tus ojos, nariz y boca. Evita que niños, niñas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias tengan contacto con la ceniza. Si tienes mascotas, vigila que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen. Tapa tinacos y otros depósitos de agua. Cierra puertas y ventanas. Sacude la ceniza con plumeros para no rayar las superficies. Evita conducir el automóvil ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve resbaladizo el pavimento. Si quieres más información ante la caída de ceniza o la actividad del Popocatépetl, puedes consultar el reporte diario del volcán a través del 800-970-70 en todo el país y recuerda informarte a través de las fuentes oficiales. Para Periódico Central, en la información, Mariana Camarillo y en la edición, Alejandro Nava. ¡Gracias!